Bueno, pues ¿de qué hemos estado hablando en estos últimos días? El día de ayer, ayer fue Marcos, ¿verdad? Y el jueves pasado fue cuando empezamos con esta temática. ¿De qué empezamos a hablar el jueves pasado? No, el jueves, no, el jueves sería el padre de Sandra. ¿De qué empezamos a hablar el día del parcial? El primero de la situación. Entonces, fue el miércoles. El miércoles pasado empezamos a hablar de propiedades de la materia. No del discurso, no estamos hablando de la materia física. La materia, material. La materia que se caracteriza porque la podemos, si la queremos medir, si la queremos cuantificar, debemos saber una cantidad. Una cantidad. Es una cantidad fundamental. ¿Cuál es? La masa. La masa es la cantidad. Y la unidad internacional para medir esa cantidad es el kilogramo. Entonces, medimos la materia por masa, por medio de su masa. Y vimos que la materia se puede encontrar en diferentes formas que parece que incluyen cómo se comportan respecto a las cantidades que hayamos estudiado antes, que hayamos conocido antes. Es decir, la materia es lo que existe en el universo y esta materia entonces puede encontrarse en diferentes lugares del universo y cambiar de su posición en el universo. En otras palabras, puede cogerse. De ahí entonces que la materia, M, puede cambiar su estado de reposo o de movimiento, puede acelerarse, y nos genera una nueva cantidad llamada fuerza. La materia acelerada tiene una cantidad que es la fuerza. Si la aceleración es cero, si no hay un cambio en el movimiento o cambio en la velocidad de la cual está cambiando su posición en el espacio de la materia, pues no existe esa fuerza. O el valor de la fuerza sería cero. También si está en reposo, si está en reposo entonces la velocidad es cero, la aceleración es cero, cero por M da cero. ¿Entonces si la velocidad es constante no hay fuerza? No, con la pena, lo siento. ¿Querías tener fuerza a velocidad constante? No. Eres un débil si estás ahí. Recordemos que esos conceptos de fuerza y debilidad tienen un significado en la vida cotidiana, la gente los entiende de alguna manera para poder medio entender el mundo en el que viven y por eso medio lo entienden. O podemos aprovechar los conceptos, la comprensión de los conceptos en física y entender ese mundo un poco mejor y quizá tener menos problemas. Cuando entendemos que cualquier masa con una aceleración muy grande es el cambio de velocidad. Recuerden que A A es cambio de velocidad que sucede en el tiempo. Si la velocidad de la cosa que se está moviendo cambia en un tiempo muy breve y el cambio de la velocidad es muy grande. Si D, B, el número D, B es un número muy grande y el tiempo en el que sucede es muy pequeño. ¿Cómo se da la aceleración? Pues si el número de arriba es grande y el de abajo es pequeño la A será grande. El número de la aceleración será muy grande. Puede que pase de una velocidad inicial pequeña a una velocidad posterior mayor. ¿Cómo será A? Vamos a decir, si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial entonces la aceleración será grande. Vamos a decir, si la I será además positiva vamos a decir que es mayor que cero. Vamos a decir, A es mayor que cero, positiva y muy grandota. ¿Bien? Si la velocidad... ¿Han experimentado algo así? ¿Aceleraciones positivas? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por ejemplo. Todos los días en el transporte público. Todos los días en el transporte público. Llega el vehículo, te subes, te pagas y cuando le vas a pagar ¿sí? Sacas tu... ¿Cómo le haces? Sacas... Y además luego no traes cambio, ¿no? Entonces, sacas la billetera, te subes, ahorita le pago, le dices, y en ese momento arranca y ahí vas. ¿Has pasado a una velocidad inicial cero? A una velocidad final, M, es una aceleración positiva y vas para atrás. Y de repente, ¿qué sucede? Frena. ¿Qué es el frenado? La velocidad del vehículo. La velocidad final es menor que la velocidad inicial. Te estás moviendo, vas a una velocidad N y frena. ¿Cómo es la aceleración? Negativa. Menor que cero y también puede ser grande. Luego, como manejan, es grande. ¿Y? ¿Por qué es grande? Porque ya vienes para acá, o sea, más o menos, se frena y ahí vas. Y luego, ya se subió el que sigue y otra vez vas allá, ¿no? Y vienes para acá, ¿no? Y de repente, ¿qué crees? Aquí me bajo con peso. Oiga, joven, no me ha pagado. ¿Por qué? Si me viene caminando. ¿Sí, no? Me viene caminando. Y todavía me quiere cobrar. Bueno, entonces, aceleración positiva cuando en el lenguaje coloquial acelera, como en la canción, acelerar. Cuando, eso sería, entre comillas, la aceleración, aceleración. entre comillas, porque es el lenguaje coloquial. Y el lenguaje coloquial, aceleración negativa, a ver, el lenguaje físico es desaceleración. El lenguaje coloquial es frenado. desaceleración. O desaceleración. O desaceleración. Ok, bien. Hay otra experiencia de la materia cuando está acelerada y también resulta en una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Por cierto, ¿cuáles serían las unidades de la fuerza? La fuerza está en kilogramos. La aceleración está en metros entre segundo. Pero esta velocidad es metros entre segundo. Entonces, metros entre segundo entre segundo es igual a metros entre segundo al cuadrado. Por lo tanto, las unidades de la fuerza son kilogramos por metros todo entre segundos al cuadrado. Ok. Bien. Correcto. también experimentamos materia una aceleración siempre cuando vivimos en la tierra. ¿Cuál es esa? La que genera el peso que es la aceleración de gravedad que multiplicada por nuestra masa nos da la sensación o la cantidad del peso que esta es vectorial pero siempre apunta hacia abajo siempre que sea la aceleración g que siempre es hacia abajo. Pero las estas cantidades estas la aceleración la velocidad estas de aquí todas estas tenemos que poner en la flechita ¿por qué? porque son cantidades que tienen magnitud y dirección son vectores son cantidades vectoriales la fuerza de gravedad la f subíndice g siempre está apuntando hacia abajo al objeto de masa m y esto le genera que tenga entonces un peso w llamemos de de gravedad y esto sería w o sea el peso debido a la gravedad que es una fuerza el peso es una fuerza entonces siempre tenemos un peso siempre tenemos una fuerza que es la que debido a la aceleración que ejerce la tierra sobre nuestra masa siempre hacia abajo pero que sucede cuando se suben al transporte público y el vehículo comienza a avanzar es decir acelera que sucede que tenemos entonces ahora un movimiento hacia donde se mueve el objeto ustedes ese objeto que se suben al quizá no se manejan como pañecan aquellos piensan que somos objetos es que llegaron físico y se quedaron ahí estoy aquí ¿eh? ya entendiste por qué no si trajera las vacas no las traías todas echadas entonces se sube uno y cuando avanza el vehículo ¿qué sentimos? imaginemos que tuvimos la suerte fuimos los primeros en subir detrás nosotros venían otros y había asientos libres hay asientos libres en el vehículo entonces llego ya me siento ya me senté ¿sí? viene la viejita ahí y entonces no si busques un lugar si el lugar es reservado para la gente que está reservado entonces hay que ser de acuerdo si no pues uno tiene suerte y pues ya está uno sentado y el conductor comienza a avanzar ¿qué sucede? ¿sí? mi cuerpo está en reposo en ese momento velocidad inicial cero comienza a moverse y la velocidad empieza a cambiar entonces yo recibo una aceleración ¿hacia dónde? en dirección opuesta a el movimiento del vehículo entonces siento que mi espalda se oprime cuando el vehículo se avanza hacia allá y hacia allá es la velocidad tengo una fuerza que me empuja hacia acá la fuerza ya vemos de inicia ¿qué sucede con mi peso? ahora tengo dos fuerzas hay dos fuerzas la fuerza de la verdad sigue existiendo ahí está no desaparece pero ahora está presente otra fuerza esta eje subíndice y y eso provoca entonces que si hay una fuerza que apunta hacia abajo que es la de gravedad y otra que es la del movimiento debido a la inercia ahora estas dos fuerzas F subíndice G se va a sumar a la F subíndice I pero la sumatoria es vectorial es decir no solamente se suman las magnitudes sino las direcciones una es hacia abajo la otra es hacia acá hay una fuerza neta F subíndice N o que también se le llama fuerza resultante fuerza resultante si es una fuerza entonces tiene un valor que sería la suma de estas dos pero tiene una dirección ¿cuál es la dirección? ¿cuál es la dirección? depende de qué es depende de la relación angular de estas dos en este caso sería una apunta hacia abajo la otra apunta hacia atrás esta es F subíndice G esta es F subíndice I esta es F subíndice R y así la calculo aquí me serviría el triángulo de Pitágoras finalmente dado que una es vertical que es la fuerza de gravedad y si el vehículo está en una calle parejita horizontal entonces son perpendiculares sin baches entonces la fuerza resultante que yo voy a realmente experimentar no es solamente hacia atrás es hacia ya hacia atrás pero hacia abajo alguien diría es hacia acá pero finalmente este ángulo es igual a este ángulo esos ángulos son iguales entonces no necesito calcularlo aquí lo puedo calcular obteniendo el valor de esta F a partir de el ángulo que forman ambos en este caso sería un ángulo de 45 grados ningún problema es fácil de estimar si calculen por ejemplo su masa calculen su masa usando su masa ¿cuál es la fuerza equivalente a su peso? háganlo ahorita rápido háganlo ahorita rápido estimen más o menos cuál es su masa la fuerza aproximada no es apta multipliquenla por 9.81 y les da su peso en kilogramos metros entre segundo cuadrado o sea en newtons el peso realmente la gente debería medirse en newtons pero por lo general dado que consideramos que es una aceleración de gravedad tener 28 los médicos simplemente consideran la aceleración como una gravedad y consideran a la masa igual al peso igual a la masa es una conceptualización médica no si usted pesa 80 kilogramos usted pesa 120 kilogramos tiene que bajar de peso usted pesa nada más 50 kilogramos tiene que pesar 70 es que usted pesa su abuela porque yo jamás he pesado eso nunca he tenido esa masa aunque le entro a la masa nunca he tenido esa masa eso depende de lo que descubrió Gregor de los genes la gente era flaco mi mamá no pero mi papá si de hecho es una genética bastante compleja no es genética me diría en la simple es herencia son por ejemplo si la la es un lío pero como dice este caras vemos que no más no sabemos ¿cuál es su cuál es su peso real cuál es su peso físico ¿cuál fue el tuyo? 56 ¿qué? no a ver necesitas identificar tus kilogramos por la aceleración de gravedad por 9.81 si llegas si llegas a mamá le dices mamá ¿qué crees peso quince para tener mañana empieza la dieta no mamá newtons ¿y quién es señor? seguramente se está dando de comer ¿cuál es el o no? ¿cuál es su ¿quién? entonces en otro planeta con otra gravedad tendríamos otro en otro planeta con otra gravedad tendríamos otro peso ¿entonces la masa es lo que realmente se puede medir? ¿sería lo que pensamos entre 9.8? por ejemplo la aceleración gravitación de la luna es un sexto de la aceleración de gravedad terrestre ya dividan 9.8 entre 6 para tener la aceleración de gravedad terrestre lunar entre 6 ¿y por qué las esta parte? 1.62 ok ahora multipliquen su masa por esa aceleración de gravedad ¿cuánto es proporcionalmente para los 500 ¿qué pesabas antes? una ventaja de la aceleración circunstancial de la aceleración de gravedad terrestre al ser 9.8 es que es casi 10 podemos redondarla a 10 entonces podríamos en términos en números redondos para mi caso que son 50 kilogramos imagínense oh 50 kilogramos kilogramos quiere decir que mi peso en newton serían 500 ¿cuánto salió ahí? ¿para ti? ¿el diario de un sexto? 90 ok 90 quiere decir que mi peso en newton en la luna sería de menos de 10 kilogramos bueno es lo mismo pero ni masa ni masa o sea menos de 10 newtons menos de 100 newtons menos de 100 es 90 es menos de 100 soy menos de 100 newtons me estaba yo haciendo horas como los médicos entonces que mi maestra era médico aprendí mucho de él por ejemplo la letra fea tengo letra de médico y soy biólogo pues que mucho tiempo trabajé como médico y ella tendría este bien como médico ok entonces mi peso es de menos de 100 newtons proporcionalmente equivaldría como si mi masa fuera de menos de 10 kilogramos sin embargo mis músculos mis inclementes músculos me permiten caminar en la tierra así con una fuerza equivalente con la fuerza de mis piernas mi masa de 50 kilogramos puede ser acelerada de esta manera ¿qué sucede si mi masa se comporta como si fuera 10 veces menos si en lugar de que mis piernas tengan que empujar 50 kilogramos nada más tienen que empujar 10 kilogramos ¿qué sucede? que yo voy a dar si yo doy un paso en la luna igual que aquí voy a literalmente brincar no caminar porque peso peso entre comillas si peso 6 veces menos y mi masa se comporta como si fuera 6 veces menor proporcional a la aceleración ¿cómo caminaban los astronautas en la luna? ¿cómo caminaban los astronautas en la luna? en la misma época en la que se dio la misión las misiones norteamericanas a la luna las misiones a polo el mismo año o un año antes más o menos se estrenó una película que se llamó 2001 una visión en el espacio basada en la novela escrita por Arthur C. Clarke desde el mismo nombre 2001 en el espacio por cierto Clarke escribió el guión de la película a solicitud de Kubrick el hecho es que Kubrick hizo su película antes de que llegaran los astronautas a la luna y en la película trata de que llegan unos astronautas a la luna ya hay una base lunar hay una estación espacial orientando la tierra van del diario a la luna así como era esta palapa es más era más fácil ir a la luna que a esta palapa en esa película y están los astronautas en la luna con sus trajes espaciales porque no hay almohada en la luna y van a visitar ahí una excavación que se nace en la luna ¿vieron la película? ¿cuál? 2001 ¿alguien la vio? ¿cómo caminan los astronautas en la luna? así normal bueno van así como que despacio pero nada más así nada más van despacio y se acercan y tocan el monorito y de repente y otra cuando Kubrick hizo la película todavía no llegaba a la primera misión de aterrizaje en la luna la misión Apolo 11 llegó a la luna al año siguiente la película se estrenó en 1968 y los astronautas llegaban a la luna en 1969 20 de julio de 1969 al año siguiente y fue la primera vez que vimos a dos humanos los hombres no hay más mujeres no sé por qué pero fueron dos hombres a la luna y caminaron sobre la luna ¿han visto filmaciones o grabaciones de esa caminata en la luna? al principio caminan un tanto así y después alegremente llaman de esta manera más o menos en las últimas misiones fueron seis misiones que realizaban en la luna desde la Apolo 11 hasta la Apolo 17 la 13 no porque todavía no un problema justo tenemos un problema este en la última misión ya hay se ve a astronautas caminando así y avanzan en distancias muy grandes a pesar de que el traje que llevaban puesto para protegerse de mayas no será pesaba 120 kilogramos tenía una masa más bien tenía una masa de 120 kilogramos esos astronautas eran astronautas hombres militares norteamericanos de aproximadamente un metro setenta por cuestiones del tamaño de las naves espaciales no podían ser mucho más grandes todos medían entre unos sesenta y cinco y unos sesenta y cinco el saturo al promedio unos setenta y pesaban alrededor de setenta kilogramos setenta y setenta y ochenta kilogramos no más pongamos setenta kilogramos más ciento veinte kilogramos de la masa del traje ¿cuánto pesaban? ¿cuál era su masa? ¿cuál era su masa? ciento noventa kilogramos imaginen ustedes caminar con ciento veinte kilogramos encima del traje no podrían ni siquiera moverse de hecho para poder practicar y ensayar aquí en la tierra los amargaban de unos soportes para poder practicar lo que iban a hacer en la luna finalmente allá en la luna con todo el traje iban brincando ¿por qué? porque el peso que experimentaban era seis veces menor no eran ciento veinte equivalente a ciento noventa kilogramos ciento noventa entre seis ¿cuánto es? treinta kilogramos ciento ochenta redondeamos ciento ochenta entre seis nos da treinta sería como si una persona que tiene una fuerza normal de una persona sana de setenta a setenta ni un kilogramos pesara nada ¿qué trabajo le cuesta levantar treinta kilogramos? poco entonces por eso es que podían brincar en la cama bueno este redondeando en esta parte siempre que hay un cambio de velocidad siempre experimentamos alguna fuerza esto es cuando el vehículo avanza ¿sí? aquí traigo mi vehículo mi asiento de vehículo de transporte público entonces en este caso es ¡ay! voy para atrás ¿con una fuerza de cuánto? una horita después estimen más o menos cuál es la fuerza que experimenta su cuerpo cuando se suben al transporte público y al momento de avanzar el vehículo avanza alcanza velocidad regular en la Ciudad de México por reglamento no puede ser más de cincuenta kilogramos por hora en realidades secundarias y imaginemos que el conductor logra alcanzar esa velocidad de cincuenta kilogramos por hora en diez segundos ya tenemos DT DT son diez segundos BF menos BI sería de cero a velocidad final de cero a cincuenta kilómetros por hora calculo todo recuerden en metros entre segundos hay que transformar de kilómetros entre horas a metros entre segundos ¿bien? ¿qué sucede con la ¿cuál es la magnitud de la fuerza que experimenta? finalmente el vehículo avanza cincuenta kilómetros entre hora no por hora sino entre hora a velocidad constante cuando el que estalla hay un peatón que le hace la parada y y el conductor como suele suceder frena en diez segundos ahora tenemos la velocidad final es cero la velocidad inicial cincuenta kilómetros entre hora pasen los a metros entre segundos y el tiempo diez segundos ¿qué sucede? pues que ahora la fuerza es en este sentido ¿bien? la fuerza de la inercia por movimiento la la fuerza entre comillas cinética y aquí ya estaba en movimiento cuando se detiene ¿qué sucede? ¿qué pasa con ustedes? ¡ah! se van de de cara ¿bien? ok en esto lo que estamos hablando o retomando de las cantidades que habíamos visto que involucran a la masa a la materia pero la materia se puede encontrar en diferentes formas las cuales ya vimos parece que influye en qué pasa con ellas cuando se ven aceleradas o desaceleradas la materia está en movimiento a una velocidad final de desplazamiento y esa velocidad final de desplazamiento nos da una nueva cantidad ¿cuál es? pues la cantidad de movimiento P ¿recuerdan? esa con la que experimentaban con los cascos ¿bien? y la evaluación era hacer un casco que protegiera a un cerebro o un modelo de cerebro vimos lo que son las colisiones elásticas y las colisiones inelásticas las condiciones elásticas ¿en qué casos serán? cuando la materia suele ser sólida sólida las condiciones elásticas son características de materia sólida de masas sólidas ¿qué observaron cuando dejaban caer los globos? o un recipiente con líquido se deforma si se deforma al colisionar ¿qué tipo de colisión es? inelástica entonces las colisiones inelásticas son típicas de materia líquida y lo vimos con las pelotas para jugar tenis que adentro están huecas en el aire ya está en el globito ese que infraste así pequeñito como se fijan se fijan se fijan se fijan te lo doy por más que lo por más que lo para la ayuda de ejemplo cuatro astro aunque lo trataba de arrojar no llega hasta el otro lado como si fuera pelota mucho menos como si fuera la pelota para jugar a bimbol ¿qué tiene adentro ese globo? un aire que es un gas y por otro lado ¿qué pasa cuando colisiona? también se deforma ¿cómo va la canción? ¿y si hacemos? un muñeco ahí está nos pintamos y eso va ok la para allá bien ok entonces las colisiones inelásticas también suceden ¿qué tipo de materiales? ¿qué tipo de materia? en la materia gaseosa o sea en los gases habíamos mencionado que los líquidos y los gases se caracterizan por ser fluidos por fluir de hecho el que fluyan hace que cuando colisiona el contenedor el espacio el recipiente en el examen de Dios tienta deformarse eso me está diciendo un poco de cómo es la materia o mucho de cómo es la materia materia sólida materia sólida ¿qué tipo de materia sólida conocemos? vamos a ver tengo por aquí ok sí materia sólida que será metales materia sólida ejemplos de materia sólida tenemos a metales ¿cuál otro? otro minerales pero como ¿cuáles? plásticos los plásticos ya vemos de polímeros porque plástico la primera de plástico es que son elásticos en colisiones sí pero ¿qué tipo de plástico? ¿qué tipo? está en el globo atrás esto es un globo de hule de plástico fíjate se deforma se deforma ¿es sólido? es lo que me encanta este es un plumón ¿de qué está hecho? ¿con qué está hecho? con plástico y este no se deforma fácilmente entonces el problema con algunos materiales reales es que aunque se parezcan en su composición su comportamiento físico puede ser diferente como si fueran diferentes los plásticos son sólidos ¿seguros? el cuarzo ¿el cuarzo qué es? es el mineral algunos están formados por metales ¿por metales? la madera la madera no está formada por metales sino por no metales ok la madera la madera es sólida madera ¿qué es el cemento? ¿qué es el cemento? ¿qué es el cemento? pregúntale al edificio el vídeo ¿qué pasa si colisionan dos esferas de metal como en mi cuna de Newton? pues se produce una colisión elástica y quedan úteros y hacen ese pac 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 madera un bate béisbol que colisiona con la pelota que hay por cierto la pelota es de caucho que es un plástico envuelta les decía yo con hilo de cáñamo ¿y qué es el hilo de cáñamo? es un derivado vegetal como la madera o es la sólida pero ¿qué tan sólido es el hilo de cáñamo? es elástico ¿es elástico o es sólido? es elástico es elástico o es sólido como se dan cuenta estas son estas divisiones entre sólidos líquidos y gases es un tanto incompleta en la realidad aunque nos permite dentro de una visión desde la física empezar a entender mejor el mundo incluso el mundo tan complejo como es el hilo de cáñamo que no sé si ya si es sólido o será líquido porque se deforma ¿la esponja? una esponja ¿esponja o no esponja? ¿qué es una ponja? esponja no, ¿qué es una esponja? ¿dónde la ponemos? ¿sólido ya? una esponja tiene muchos espacios aéreos entonces aquí cabría una esponja pero el esqueleto de la esponja es de calcio y se comporta como un sólido entonces también queda aquí una esponja creo que estamos hablando de cosas vivas la madera de hecho también es una cosa viva viene de las plantas que tienen lignina porque no todas las plantas tienen lignina ¿qué es lignina? la lignina es lo que le da lo que le da rigidez a las plantas de tierra a las plantas vasculares y que es lo que da como resultado las plantas ligniformes o con lignina con lignina viene de la leña lignina y leña tienen la misma raíz la lignina es el compuesto químico que forma la materia la leña es la madera cortada de las plantas que tienen lignina el biologismo se encanta ser los locos nos encanta ser al monje será por eso que somos hijos de Gregor Mestre pero que hay adentro de las células la madera son los restos es el esqueleto de las células vegetales que adentro que tenían antes de morir entonces aquí puede quedar también la madera de hecho la madera de una planta viva tiene mucha agua esta agua se va evaporando se va filtrando después de que el árbol muere o la planta leñosa muere esponja el metal también queda bien el líquido ah bueno aquí tenemos al mercurio el mercurio es un metal líquido hay dos elementos químicos que puros es decir unidos solamente entre ellos y ningún otro elemento químico son líquidos el mercurio y el romo el bromo el bromo es líquido el bromo con bromo en bromo es líquido el níquel todos los metales en condiciones de como estamos ahorita todos los metales el que quieran salvo el mercurio es el único no hay metales gaseosos creo que hay un metal que a temperatura ah si hay un metal gaseoso un metal gaseoso un elemento metálico que es gaseoso el hidrógeno saca en su tabla periódica ¿a qué familia a cuál familia de elementos químicos pertenece? a los metales arcaídicos es un metal pero se encuentra el hidrógeno puro hidrógeno con hidrógeno en hidrógeno el hidrógeno atómico que por cierto casi no existe casi que está asociado a otro átomo de hidrógeno unido a él fuertemente es gas es un gas entonces cuando se dan cuenta la naturaleza es realmente muy loca muy compleja pero desde la física desde la visión simple de la física podemos empezar a tratar de entenderlo ¿bien? es como a su pareja su novio su novia o sea al principio creen que lo entienden y luego se enamoran de él después se dan cuenta que no lo entienden y entonces se más enamoran de él o de él sí, el amor es totalmente irracional maicena con agua puede ser un atole muy rico a mí me gusta el champurrado no, sí, entendí a ver ya quiero mencionar hemos hablado también de mezclas 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 hay dos tipos bueno hay tres tipos de materia de cuerda como se siente sólida líquida gaseosa los líquidos y los gases fluyen y toman la forma del lugar en el que están digamos son amorfos no tienen forma propia mientras que un sólido puede tener forma propia quizá lo pueda modificar pero una vez modificado así se queda en cambio un gas o un líquido si no hay que lo detenga que una fuerza que impida sigue cambiando se dice que tiene una gran inercia la inercia de los gases y de los líquidos es muy notable en cambio los sólidos no un líquido de movimiento difícilmente cambia su movimiento un sólido ahí quedó esta es una conceptualización de la materia a esto les llamamos estados de agregación estados de agregación que en tiempos de mi abuelita le llamaban estados físicos le llamamos estados físicos le llamamos estados de agregación de la materia eso que obedece principalmente lo siguiente la materia entonces podemos considerarla por sus estados de agregación y la otra por a partir de un tanto el modelo de demócrito y luego del modelo de de cómo está la materia en el universo ambos llegan al concepto de átomo qué es un átomo o qué es átomo si yo tomo cualquier objeto decía demócrito y lo corto a la mitad esto ya lo hablamos doctor lo corto a la mitad y luego tengo la mitad de la materia luego la corto a la mitad tengo la mitad la cuarta parte original si la corto ya tengo la octava parte que es la mitad de la anterior y así le sigo cortando mitades y mitades sucesivas decía demócrito llegará el momento en que llegue a la última al último fragmento a la última fracción la cual yo no podré cortar de aquí él concibió la materia como átomo que no la puedo cortar como átomo eso fue hace dos mil trescientos años más o menos en Grecia en el Mediterráneo de hecho más que en Grecia fue en lo que ahora es Turquía pero era una misma comunidad cultural en cambio esto fue aproximadamente en el año trescientos antes de nuestra era en cambio aproximadamente en el mil ochocientos cinco creo que fue ese año en que lo publicó John Dalton británico médico británico médico publicó un modelo filosófico de la naturaleza donde él decía que toda la materia estaba formada por partículas mínimas muy pequeñas al estilo de demócrito que no se pueden reducir más no se puede cortar más que tienen propiedades únicas cuando están solas puras la materia pura existe en forma de átomo es decir el hidrógeno debía existir una forma de hidrógeno puro y su partícula última sería ese el átomo de hidrógeno de metales como el hierro el hierro que normalmente se puede mezclar con otras cosas y cambiar su aspecto el hierro normalmente es de color como este color metálico le decimos un gris oscurón un gris oscuro pero es metálico es reflejante sería esa su mínima expresión sería como puro sería como un átomo de hidrógeno de hierro el cobre igual tiene color cobre el color café dorado una cosa así también brillante sería duro y sería cobre con cobre en cobre porque el hierro y el cobre pueden interactuar con el aire y cambiar su aspecto pero ya no son cambios de su naturaleza física sino son cambios de su naturaleza íntima material datón plantea la teoría química atómica cómo es la materia la estudia la química y cómo se transforma la materia para pasar a ser otra materia diferente no por su estado de agregación sino a veces por sus propiedades de cómo se ve si cambió su dureza si se desmorona o no se desmorona fácilmente qué pasa cuando el hierro entra en contacto con agua por ejemplo que por cierto el agua no es una materia atómica formada por un solo átomo sino por varios átomos diferentes varios elementos atómicos diferentes qué pasa qué pasa cuando pongo en contacto hierro con agua ahora decimos que se oxida se pone café incluso se llega a desmoronar ustedes pueden tomar un pedazo de hierro oxidado y con la mano desmoronarlo inténtenlo con un pedazo de hierro no oxidado primero se desmorona la mano que no lo hagan el cobre qué pasa cuando pongo en contacto con agua el cobre se pone verde el cobre oxidado o un óxido de cobre ya no es cobre solo es verde azuloso mientras que el hierro con oxígeno oxidado es café pero son cambios íntimos en la materia a su escala más pequeña en otras palabras ya supone a dato que la materia no importa si es sólida líquida o gas está formada por cosas muy pequeñas y eso lo empezamos a evidenciar si observamos por ejemplo al agua el agua puede ser sólida agua sólida y la dibujamos luego así un cubito de hielo ah pero si no le llamamos agua sólida le llamamos hielo y si lo dejamos en la mesa a un cubito de hielo qué le pasa conforme pasa el tiempo vemos que se comporta como un líquido y le llamamos agua va a llegar un momento en que ya no va a haber hobito va a ser pura agua en la mesa y si nos vamos y luego regresamos de un tiempo qué vamos a encontrar nada qué pasó con el agua ahí se la tomó se la bebió la secaron no acá quedó el agua en forma de gas le llamamos vapor la voy a representar así y la otra es que la sustancia se puede mezclar de dos maneras uno transformándose en su naturaleza íntima si a eso le llamamos razón química por ejemplo cuando tenemos el hierro esto sería hierro representamos con la letra F mayúscula en minúscula hierro este en presencia de oxígeno de la E vamos a ponerla así nos va a dar F E O N N átomos N partículas de oxígeno con una partícula de hierro esto es oxido de hierro esto es hierro esto es óxido de hierro ya no es hierro esto es un cambio químico pero yo puedo transformar al hierro este el cual sería una barra de hierro sólido pero lo puedo transformar a hierro líquido F F subíndice L contra F E subíndice S S de sólido L de líquido eso puede suceder y este sigue siendo hierro esto es un cambio para que no se confunda esto es un cambio químico y este es un cambio físico pero de qué depende cuando sucede cuando no se espera la estructura en cuanto a estas cantidades conocemos otra cosa que sabemos ya la mencionamos es que la la materia la materia puede encontrarse pura a nivel atómico o puede encontrarse pura si por ejemplo tengo como líquidos agua etanol si tengo un recipiente con etanol lo que tengo ahí que es etanol si lo que tengo acá es otro recipiente con agua aquí que hay agua pero si los junto entonces le tengo un recipiente más grande sería eso no lo que tendría es acá aquí así acá aquí si le pongo etanol más agua que es lo que voy a tener una solución en física es solución algunos dicen una disolución no es una solución es una solución ok es una solución de etanol con agua si yo pongo aquí 50 mililitros de etanol y pongo 50 mililitros de agua cuánto voy a tener de solución 50 mililitros más 50 mililitros voy a tener ¿qué escribí yo? hagan el experimento en su casa ¿con qué? usen etanol el más concentrado que puedan conseguir que es el que se usa para la que ya viene diluido con agua son como 35% más o menos ese tiene más el más concentrado que puedan conseguir midan con una taza medidora buena un volumen bien medido y luego con el mismo recipiente lo ponen en un vaso con el mismo medidor midan 50 mililitros de agua de preferencia agua para plancha que es la más pura que pueden conseguir en el mercado fácilmente es agua destilada o desionizada sin minerales agua sin minerales midan el mismo volumen y luego agreguenlos sumenlos y de esa solución miden el volumen en el mismo instrumento medidor que usaban confirman si mi hipótesis es cierta o es falsa no me acontecen ahora no me acontecen ahora si yo pongo 50 mililitros de agua cual es la masa de 50 mililitros de agua son 50 gramos la relación masa entre volumen mililitros y volumen como se llama densidad lo que tendría yo entonces sería una densidad igual a 1 para el agua cual es la masa de los 50 mililitros de etanol hay que medirlo en una balanza hay que medirlo en una balanza hagan el experimento tomen la muestra de etanol que consigan en su casa pésenlo en una báscula lo más precisa que tengan lo más exacta vayan con el señor de la tienda de abarrotes espiales masculares son bastante pésenlas bien y midan la masa de un volumen conocido de etanol para que conozcan calculando la densidad de el etanol cual es la densidad y luego midan la densidad de la solución cual es la densidad de la solución de etanol con agua lo que vamos a encontrar es que la densidad de diferentes sustancias sean puras agua o busquen alguna otra sustancia pura que puedan tener en casa o incluso mezclas a unas mezclas cada mezcla tiene un valor de densidad diferente que depende de la cantidad de materia que la forma pero la cantidad de materia en cuanto a este concepto que se deriva de la teoría de datos otra cosa que es notable es lo que pasa con el agua cuando pasa de sólida a líquida a vapor o gas como que en el cubo que pasaría con el agua estaba toda junta todas las pequeñas partículas de agua llamemos de atómicas entre comillas están juntas en el caso del cubito de hielo cubito de hielo que pasa cuando se transforma el líquido pues de entrada cambiaron su forma eso que implica que cambiaron su lugar el espacio se desparramaban en la mesa algunas se separaban más de otras parecería entonces que la materia finalmente parecería que está formada por partículas muy pequeñas que se pueden separar se pueden acelerar e incluso lo podemos hacer con la madera si la cerramos o la lijamos madera que obtenemos acerrí que son fragmentos pequeños de madera si la cortamos en fragmentos más pequeños siguiendo la idea del demócrito terminaríamos en nuestras manos con esas partículas de dignidad y otras tal vez bien y vamos ahora a la actividad con la botella de bebida vaciosa aquí lo que hicimos fue el ejemplo de una mezcla de un líquido con otro líquido pero ya vimos en una experiencia previa hace ocho días que ya dentro de la botella de refresco hay agua de ahí salía de algún lugar entre el agua salían aire o un gas quiere decir que ese gas estaba íntimamente unido al líquido y no se percibía su presencia no se distinguían el agua del gas como cuando hacen la mezcla de etanol y agua ¿pueden distinguirlos? no por eso que son una solución y no el otro el otro tipo de mezcla que mencionamos que es la suspensión en una suspensión se distingue al menos uno de los componentes al menos uno puede ser más de uno pero al menos un componente se distingue en una suspensión es una mezcla en la que alguno de los componentes se distingue las soluciones se caracterizan por ser mezclas de sustancias que no se distinguen entre sí en la mezcla que puede ser líquido con líquido o las aguas negras del imperialismo ya pero qué ricos ¿sabes? y más cuando hacemos este tipo de mezclas ¿quién no? China apenas es miércoles aunque se la pongan de burón no, es muy buena ¿qué se ve aquí? no, aquí, aquí, aquí nada porque está negro bueno, se ve un líquido negro ahí está a diferencia de la el agua mineral que por ahí algo entreteniamos ah, morro mojitas mira, aire se le ve algo de aire ahí ¿no? préstame el tuyo también no lo agites ¿qué sucede si uno de estos lo agito? un poco nada más no lo abras ¿qué pasó? ahora sí veo las burbujas veo el aire que salió de líquido está mezclado no se veía ahí está de alguna manera la agitación el moverlo el moverlo ¿y qué es el movimiento? estaba en reposo lo moví ¿qué sucedió? una fuerza una fuerza que cambió de posición al líquido adentro de la botella ¿sí? entonces esa fuerza ¿qué realizó? realizó un esa fuerza aplicada en la masa del líquido la cambió de posición ¿qué provocó? ¿qué generó? ¿qué es esto? f por dx una nueva cantidad ¿cómo se llama? ya la vimos busquen sus apuntes ¿cómo se llama f por dx? trabajo también la ponemos como W pero este W es trabajo ¿cuáles son las unidades del trabajo? a ver fuerza son kilogramos metros kilogramos metros entre segundo cuadrado ¿sí no? sí kilogramos entre segundo cuadrado por metros en otras palabras la fuerza son kilogramos por metro cuadrado entre segundo cuadrado y esto se llama así como decíamos que esta de acá se llama Newton con minúscula el nombre Newton con mayúscula el símbolo estos son estos son J mayúscula o Jules un Jules no Julio por favor no Julio no se llamaba Julio se llamaba se llamaba se llamaba se llamaba Jules Jules es la unidad de trabajo toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía ¿sí? entonces ¿yo qué hice para sacar al gas de la solución en la que estaba? apliqué una energía una fuerza que cambió a la solución entonces cambios en la energía del sistema de la solución pueden provocar cambios en la disposición de los componentes de la solución pueden sacar al gas de la de la solución el gas está allá dentro contenido y ahí está guardado ¿y cómo gas está golpeando las paredes del recipiente? aquí lo veo lo voy a apretar otra vez ¿bien? ¿cómo sé que está empujando? porque ahora proporcionalmente a ver un hombre fuerte trata de apretar las dos botellas ¿y cuál te cuesta más trabajo? pues esta esta a la que le saqué el gas de la solución ahora está en estado de agregación gaseoso ya no está en estado de agregación de solución ojo el gas que estaba aquí no está en estado líquido está disuelto en forma de solución es otra cosa rara entonces hay otro estado de agregación que no es ni sólido ni líquido ni gas sería el estado de solución que puede ser sólida líquido o gas y este cuesta más trabajo cambiarle su forma cambiarlo es decir deformarlo o para poder hacerlo tengo que aplicarle una fuerza mayor hay más energía en este quiere decir que el gas está ejerciendo una fuerza contra las paredes es una fuerza que se aplica sobre un área una fuerza que se aplica encima de un área la cantidad que vimos ayer ¿cómo se llamó? presión la cantidad presión la cantidad de expresión la unidad a ver no antes la unidad ¿cuál es? fuerza kilogramos metros entre segundo cuadrado o entre el área que es metros cuadrados cuadrados con los metros de acá entonces me queda que son kilogramos entre metros segundo cuadrado para que se vea bonito y este sí ahora sí ¿cómo se llama? P A P mayúscula a minúscula o Pascal con minúscula Pascal es la unidad de presión quiere decir que los gases ejercen una presión y la presencia del líquido bueno la presencia del gas adentro del recipiente y por lo tanto disuelto en el líquido depende de la presión ¿qué sucede? si aumento infinitamente el área de este recipiente ¿cómo lo puedo aumentar infinitamente? pobreza ¿eh? el área está definida por la superficie del recipiente que sería un semicilindro imagínate tengo la base tengo el ápice las superficies circulares de la base del ápice y tengo la superficie rectangular del cilindro de esa manera puedo calcular el área ¿qué pasa si le quito? fíjense ¿ven burbujas? hay una ¿qué pasa? ¿cuándo? ¿esto es la hora quitéando? ¿la hora quitéando? ahí está el gas voy a aumentar infinitamente su superficie ahí está ¿cómo sé que lo aumente en magnitud infinita el área? porque ahora es la base del recipiente supongo que fuera cilíndrico el área rectangular del cilindro más el área de la atmósfera de la Tierra un poco difícil cuantificar ¿no? ¿qué sucedió con la presión si aumente A ¿qué pasa con P? disminuye al disminuir la presión cambia el estado de agregación de la sustancia esa que forman las burbujitas esta es Inés tuya ¿no? bien ok por esto cuando tienes de todo el gas sabe a rayos esa cosa eso es algo químico des un gas y se transforman rayos no es un gas que se cambió químico se hace una porquería ok entonces eso nos lleva finalmente a los conceptos que queremos terminar de revisar el día de hoy discutiendo sobre ellos reflexionando sobre ellos pero también poniendo la prueba con esos pequeños experimentos van a hacer lo siguiente con los globos lo van a hacer ya que tenemos este pequeño rollo que me aventé sin efecto este van a usar los globos que trajeron para estimar la presión que ejerce el gas y está todavía queda en el caso del estudio no nos ha perdido nada el gas porque no hemos abierto el recipiente y la materia toda la materia que tenía originalmente el líquido agua y otras cosas y el gas ya ven tiene pocas muy pocas mínimas si lo dejas reposar dado que las paredes del recipiente siguen ejerciendo esa presión sobre las partículas del gas termina metiendo a la sustancia gaseosa en el medio líquido bien ok entonces lo que no sé exactamente con el modelo experimental que ya perdió un poco de gas porque se fue a la atmósfera y eso no lo podemos recuperar a lo mejor si lo dejas tapas y tatas de charles no vas a morir nada tenemos entonces hay una tabla que les compartí en el grupo de facebook hay cuatro imágenes una es un video que hice donde se muestra que la cuna de newton donde lo que vemos es las propiedades de los sólidos en colisiones elásticas y que los sólidos son no deformables inicialmente no cambian de forma inicialmente son no deformables las colisiones son sólidos no fluyen no fluyen luego que se ve en el video se ve una fuente hasta en cámara lenta para que se viera bien y que sucede con el líquido que es agua en la fuente pues está fluyendo en fragmentos en pequeñas gotas hacia atraído por la fuerza de la vela y en el último video es un pedacito del que ya habíamos visto antes que se observa no al fondo a la izquierda en un espacio de cielo azul donde inicialmente parece no haber nada parece no haber nada se empieza a formar una nube de vapor eso que es son las pequeñas partículas imaginemos esos átomos de Dalton o de Demócrito que se van juntando hasta que forman un cúmulo de materia ya visible entonces estos cambios pueden provocar otros cambios físicos que vamos a ver más de los que vamos a hablar y discutir más adelante por eso que puse el video retomando algunas cosas que ya habíamos visto con otro desde otro punto de vista habíamos visto la cuna de Newton como fenómeno relacionado con la fuerza cambiar la aceleración depende de la fuerza a masas diferentes habíamos visto la cuna de Newton con una esfera con dos esferas con tres esferas y lo que se ve es como varía la fuerza en virtud de la masa habíamos visto la cuna de Newton cuando revisamos esto como el movimiento P la cantidad de movimiento se conserva viene una esfera de Newton una esfera en la cuna colisiona y cuántas esferas salen y cuánto se desplazan y cómo se desplaza pues se desplaza si colisiona una esfera si m es igual a uno ¿cuántas salen? una ¿y a qué velocidad? con la misma con la que colisionó la primera entonces el mismo objeto con la misma actividad nos permite ver cosas diferentes de la naturaleza ahorita revisamos las propiedades de los sólidos metálicos de la cuna de Newton con ese video luego viene una imagen en la que se muestran los nombres de los estados de agregación de la materia ¿ya la vieron? ¿qué dice? déjenme ir con el negro y ahí vienen los nombres que habíamos puesto acá arriba dice gas gas en un rectángulo luego abajo dice líquido en otro rectángulo y más abajo aquí dice sólido en otro rectángulo ¿y qué están marcados ahí? hay unas flechas hay unas flechas y tiene que ver un poco con este concepto que ya vimos acá energía ¿bien? tiene unas flechas que apunta de líquido a gas por ejemplo el gas que está disuelto en el medio líquido puede pasar del medio líquido al medio gaseoso formalmente si hablamos del agua cuando pasa de líquido a vapor ¿cómo se llama? es más está el nombre ahí vaporización y viene una flecha opuesta una flecha inversa ¿qué dice? condensación condensación en el video de las nubes ¿qué está sucediendo? el agua en forma de gas se está condensando de hecho por eso es que el vapor de agua en sí son pequeñas gotitas tígles pequeñas gotitas tígles pequeñas gotitas disgregadas pero cuando son muchas amontonadas las vemos como una nube es como si ustedes se calientan agua en la estufa y empieza a pasar de líquido a gas que es lo que ustedes ven salir dicen los niños humo humito no, no es humo es vapor ¿y cómo sabemos que efectivamente son pequeñas gotas de agua? si ponen ustedes un recipiente una taza un vaso o un pedazo de vidrio o un utensilio una cuchara ven que se empiezan a condensar esas pequeñas son microscópicas gotas de agua y pasan a ser macroscópicas ya podemos ver a simple vista ¿bien? entonces la condensación es el paso del gas al líquido sea en pequeñas o en grandes cantidades esto no depende de la cantidad de materia también marca el paso del sólido voy a ponerlo así al líquido ¿cuál es el nombre? fusión no, aquí se melting bueno es fusión fusión de fundir de fundirse como cuando el cubito de hielo pasa a agua líquida aquí el hielo se funde es fusión vamos a hacer fusión de hielo vamos a hacer fusión de agua ahí vamos a hacer una reacción nuclear no menso esa reacción de fusión no esa es otra no lo intentes porque te mueres en el intento ya sea por cansancio o por la explosión termonuclear ¿bien? ok entonces esa es la fusión el paso del líquido no, de sólido a líquido el paso del líquido a sólido aquí viene dice freezing ¿no vieron la segunda de Batman? no pero la tercera Dr. Freeze de ahí viene el nombre freezing que es congelación literalmente congelación congelación ok ok también se puede pasar de sólido sin pasar por el medio y no es magia sublimación 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 ¿quién fue? una ¿el teléfono? o alguien trajo a su gato sublimación yo soy fan yo soy fan de los gatos y el paso opuesto deposición de depositar entonces pueden ir al banco y van a la caja y vengo a hacer una sublimación de mi cuenta si es que no vengo a depositar vengo a sacar el dinero se llama retiro ok bien esos son los cambios en los estados de agregación de la materia bien ok ¿de qué depende que suceda eso? aquí menciona una gráfica después de aquí que la energía la energía va de sólido a líquido a gas tiene menos energía o hay menos energía en un sólido que en un líquido que en un gas bien ya vieron de hecho el líquido ejerce una fuerza pequeña sobre el área de la botella y en cambio con un poco que aquí tenemos aumenta mucho la fuerza sobre el área de la botella de refresco cuando la agito y saco al gas de su fase líquida por lo tanto se ha ejercido una fuerza mayor como es una fuerza que está realizando un trabajo es energía los gases se ejercen más tiene una energía potencial mayor que los líquidos que los sólidos salvo que te caiga en la cabeza porque ya entonces va a ser grave el efecto de la energía entonces ¿de qué depende de esos cambios? vamos a la tabla ahora sí que está en esta parte ya vamos a trabajar ahora sí ¿de qué depende estos cambios? dependen de la presión de la presión P R también depende de su relación de la presión es decir la fuerza sobre área que entra el SA por ejemplo el gas pero no en la superficie sino en toda la superficie del cuerpo que lo contiene y el cuerpo que lo contiene ¿cómo es? tridimensional ¿cuál es la variable? ¿cuál es la cantidad? la cantidad espacial es el volumen la presión si es vectorial recordemos es una fuerza sobre un área el vectorial pero se ejerce en todas direcciones en el volumen contenido ¿qué sucede si para una cantidad constante de materia gaseosa puede ser ¿qué sucede si cambia el volumen? si aumenta el volumen por ejemplo se expande si aumenta el volumen se expande pero ¿qué sucede con el la cantidad? esto nos da una nueva cantidad p por b nos va a dar una cantidad llamémosle una cantidad ay mamá z no quise usar a porque ya tenemos aceleración ¿ok? no quise usar este otra aleta para evitar este tipo cantidad entonces presión por la presión que ejerce una sustancia es más clara en un gas pero de hecho la ejercen toda la materia no importa en cuál sea su estado de agregación se ejercen todas las direcciones ¿qué sucede con esto? la pregunta es relevante biológicamente la pregunta relevante es ¿cómo funciona la respiración a nivel de gases? gracias de entrada y salida de gases ¿cómo funciona? en los vertebrados en vertebrados ¿cómo funciona? en vertebrados ojo perre estrés porque los acuáticos podría ser complicado lo vamos a ver después lo vamos a ver después para eso es la botella con agua y les voy a decir ahorita cómo lo hacen lo hacen? ¿cómo